La luz artificial es la que utiliza una fuente de energía diferente de la natural para generar luz. La luz artificial es creada por el ser humano. Ejemplos Las velas Las linternas Los bombillos Las lámparas Las manillas fluorescentes Los tubos fluorescentes Las luces navideñas Las lámparas de lava Los fuegos artificiales Galería de imágenes De objetos luminosos Con luces artificiales La luz artificiales La luz artificial es la que utiliza una fuente de energía La luz artificial es el de la luz artificial La luz artificial es la que utiliza una fuente de energía Gracias por ver el video.